Y en esta oportunidad hemos llegado hasta Entel porque esta Telefónica está con grandes promociones para todos sus clientes y también lanza una gran campaña. Claro que sí, a través de su medio queremos informarle a todos nuestros clientes que estamos con la campaña Hablar para Ganar, que se inició el 17 de agosto, culmina el 11 de septiembre y simplemente todo esto consiste en que nuestros clientes tienen que acumular 10 bolivianos en llamada diarias. Automáticamente el sistema le va a entregar un ticket electrónico que le va a dar la posibilidad de entrar a un sorteo el día después. Se va a elegir a un cliente ganador por departamento y el ganador se va a llevar un monto de 5.000 bolivianos en efectivo. ¿Cuándo concluye la campaña? El 11 de septiembre a las 23 horas con 59 minutos. Así que hacemos la invitación a todos nuestros clientes, nuevos clientes, tanto de prepago como postago, para que se sumen a esta gran campaña. Denominada, reiteramos, Hablar para Ganar con Entel. Enhorabuena.